Mantienen la misma rutina a la espera de que inicie cada mañana el proceso docente educativo. Y aunque las medidas se extreman, incluso ante el nuevo rebrote por la COVID-19, existe preocupación en torno a cómo afrontar el actual contexto sanitario para ser capaces de cortar la transmisión. Preparamos el agua hipoclorito, le cambiamos la fecha y hacemos ese proceso todos los días. Y en las aulas hacemos lo mismo. Con lo que vivimos este último año fue bastante preocupante. Yo no quisiera tener las niñas en la escuela, pero bueno, las cuidan bastante bien. Realmente no estamos cuidando, así que por esa parte estoy preocupada. ¿Cómo lo hacen en el aula? Bueno, nos echamos alcohol, tratamos de tener el distanciamiento posible. Hay que seguir luchando contra esto y cuidándose mucho más. ¿Se cuidan en tu aula? Sí, sí. Yo digo que yo, en mi opinión, en la escuela completa. En el ámbito educativo pueden cumplirse varios de los requerimientos para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, pero también es una realidad la inconsistencia de conductas responsables en los niños, así como en adolescentes, durante su estancia en estos centros y con la variante Omicron circulando en Cienfuegos, se corre aquí un gran riesgo. Mucha preocupación, aunque dicen que no es tan letal como la otra, pero es muy contagiosa y igual, muy preocupada, sí. Los jóvenes tenemos el hábito de formar grupos y siempre nos unimos con otros, pero mientras tengamos el nasobuco creo yo que eso no, mientras compramos las medidas no hace tanto efecto. Las niñas no tienen en cuenta subirse el nasobuco para arriba y tenerlo arriba a ver, porque se le baja o algo así y no se preocupan por eso en subírselo. Hay distancia, porque a veces nos unimos y la profe nos regaña por eso. Que tomen medidas, aunque ellos se atrasaron bastante con el curso, pero bueno, la salud primero. En medio de la presión que impone el alza de los contagios por el virus SARS-CoV-2, vale ser oportunos en las decisiones que repercuten en la salud colectiva. Por ello, seamos prudentes y ganemos tiempo a favor de la vida. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.